Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a El Descanso, un podcast para gente que no descanse, producido por Periodismo de Barrio, con la conducción de Lien Real Jaén y Adira Álvarez Betancourt. Hola Lien, ¿qué tal todo? ¿Cómo ha ido tu semana de cuidados? Bueno, bien, ya cerramos el Día de las Madres. El Día de las Madres, que es el Día de las Madres, el Día de las Abuelas, el Día de las Tías, el Día de las Madrastras, porque hay madrastras, por fea que suena la palabra madrastra, deberíamos cambiarlas. También las hay, que son verdaderas madres sustitutas, verdaderas cuidadoras. Es curioso porque yo sigo en la misma línea de que ni siquiera este día descansamos, ¿no? Muchas mamás que yo he estado viendo, que he tenido la oportunidad porque las he llamado para felicitar y he encontrado, ay, espérate un momentico, ahora te llamo a mi mamá que está en la cocina. Y yo, ¿pero cómo es posible que tengas a tu mamá el Día de las Madres en la cocina? Deja a tu mamá, por favor. El Día de las Madres es siempre y es un día de trabajo siempre. Incluso en el día reconocido como Día de las Madres. Yo creo que falta mucho en términos de ideas para regalar el Día de las Madres. Dejen de regalar sartenes y delantales. No, no, por favor. Una también quiere perfumitos. O días sin hacer nada. Que simplemente te digan, mira, hoy te voy a llevar a la playa. Y nos quiten un poquito la carga mental, que hemos hablado bastante de cargas mentales en las redes de periodismo de barrio. Deben estar siguiéndolas. Están siguiendo que yo he estado mirando y sí, las están siguiendo y nos preguntan y conversan con nosotros. A mí me han escrito muchísimo. Así que sí, tenemos personas siguiendo, tenemos gente escuchando. Sí. Hemos estado dando recursos por las redes de periodismo de barrio, por el chat de WhatsApp que tenemos. Los recursos, debemos decir, no los damos Yadira y yo siempre. Yadira y yo no somos aquí las profes. Yo lo voy a repetir en cada episodio porque es que siento que a veces la audiencia se queda pasiva. Esperando que la maestra Lien explique cómo hacemos para la crianza respetuosa, cómo hacemos para ayudar a nuestros ancianos a levantarse de la cama. No, no. Inclusive hay muchas de las opciones, muchas de las sugerencias que se han dado, que nosotros las aprendemos de ellas, que nosotros las incorporamos. Sí, sí, totalmente. Tuvimos un encuentro presencial con algunas personas cuidadoras. Un encuentro que se organizó con más personas, pero somos personas cuidadoras. Los imprevistos surgen siempre. Muchas veces no tenemos tiempo. Yadira y yo hemos conversado mucho acerca de, en la candela que nos hemos metido, queriendo crear comunidad cuando casi nadie de las personas que queremos pertenezcan a la comunidad. Tienen tiempo. Lo vamos a seguir intentando. Estamos peleando por tener una comunidad de personas cuidadoras. Como sea, vamos a hacer esta comunidad. Como sea, la vamos a levantar porque además es necesario. Ese espacio en el que las personas comparten no solo sus experiencias, sino sus recursos. E incluso que haya quienes se articulen para solucionar determinadas problemáticas desde sus saberes, desde lo que han vivido, desde lo que han podido resolver. Ver, por ejemplo, a una mamá explicándole a otra cómo puede hacer el proceso ese de la adaptación al círculo. O ver a un cuidador de persona anciana pidiendo al médico que tenemos en el grupo, pidiéndole orientaciones acerca de cómo ejercer mejor el cuidado, cómo ser más respetuoso, cómo ser más rápido, más ágil para solucionar determinadas problemáticas, digamos, no sé, de higiene, de alimentación. Eso fue maravilloso. Poder ver esa dinámica de la cual nosotros solamente somos, no sé, ni siquiera moderadoras, somos participantes. Nosotras damos ahí como la apertura a un espacio. No vinimos a enseñar nada. Lo dijimos en el episodio piloto, que a veces nos agrada que tengan una sensación de que somos profes, pero vinimos aquí a compartir experiencias. Aprender también nosotras, abrir el espacio porque es importante. Ese encuentro físico fue realmente muy positivo porque tuvimos la oportunidad de escuchar la experiencia de Yadira Rubio con el proyecto del trencito y cómo ese proyecto del trencito se había convertido en un espacio seguro no solo para los niños, los adolescentes, los jóvenes que estaban en él, sino también para las familias que recibían ciertas orientaciones. Y así, de ese modo, se ejercía un poco ese cuidado en tribu del que siempre hablamos, que es muy importante. ¿Por qué? Porque la carga de la crianza, la carga de la educación, no puede ser de ninguna manera una carga pesada y exclusiva solo para la familia, porque bueno, para algo somos seres sociales, para algo somos seres gregarios y necesitamos, por supuesto, que ese proceso de inserción a la sociedad, de adquisición de saberes, de habilidades, de experiencia, formación de sentimientos, ocurra en sociedad, no a lo interno, solamente de la casa. Ese encuentro físico, yo me sentí muy feliz. Primero, que se hubiera dado, y dos, porque la idea del encuentro era debatir acerca de los desafíos que tenemos las personas cuidadoras. Iba a ser un encuentro bastante diverso, pero bueno, como decía anteriormente, hubo imprevistos y fuimos pocas personas. Pero tuvimos variedad de opiniones, variedad de experiencias en cuanto a los desafíos que hemos tenido para cuidar en Cuba, que es un contexto tan particular. Y hoy va a ser un episodio emotivo en el que, además de compartirles algunos testimonios que salieron de ese encuentro físico, vamos a tener una invitada súper especial. El pasado 18 de abril, Yadira y Lien se reunieron con un grupo de personas para intercambiar sobre sus experiencias como personas cuidadoras. Lo que escucharán a continuación son fragmentos de esas conversaciones. Las voces corresponden a Laura Fernández, psiquiatra, Lien Real, creadora del descanso, Yadira Rubio, cuidadora y fundadora del proyecto comunitario El Trencito, y Yadira Álvarez, creadora del descanso. ¡Hola! ¿Quién quiere cafecito? Yo tengo una historia que es como una de las cosas más épicas de la psiquiatría que tenía cuando estaba rotando la psiquiatría infantil. Yo estudié psiquiatría de adultos, pero la psiquiatría infantil me gusta mucho. Y he aprendido muchas cosas de psiquiatría infantil que las aplico ahora mismo para los adultos. Y cuando estaba rotando por ahí, me acuerdo de un caso de un adolescente de 16 años, hizo un intento suicida. Después que se detienen las primeras medidas para el intento suicida, para sacarla del peligro de la vida y todo aquello, tiene que pasar por una consulta de psiquiatría. Yo estaba en ese momento rotando por una de las consultas de psiquiatría de las psiquiatras infantiles profesionales y a una persona de 50 años o algo así. Y cuando esa muchacha llegué a la consulta, yo estaba como despertadora aprendiendo de mi profesora. La mamá primero entra y le explica a la psiquiatra que estaba muy preocupada porque la niña estaba siendo muy rebelde y que estaba muy preocupada porque la muchachita estaba reuniéndose con la lesbiana del pueblo y que no sé qué, no sé cuánto. Y yo digo, bueno, está bien, vamos a ver cómo la doctora maneja esto, que no sé qué. Llega la muchachita, cómo estás, todo bien, a ella, que no sé qué. Bueno, ahora yo necesito que tú me expliques qué necesidad tú tienes, la doctora, qué necesidad tú tienes de andar con la tortillera del barrio. Yo me quedaba así y decía, voy a respirar. Por ejemplo, yo tengo los conflictos con Andrea, que tiene 5 años, y en casa le enseñamos unas cosas, los colores. El rosa no es de niña y el asustador no es de niño. Una cosa tan básica como no es así. Y Andrea llega toda conflictuada de la escuela porque todas las actividades son hembras y varones. Las niñas iban a hacer un modelaje y los varones iban a tener actividades deportivas. Luego ponen las fotos en el grupo de las actividades y entonces estaba un niño sentado en una silla y estaban las niñas con el video de reggaetón. Ojo, el reggaetón, qué malo es para las infancias. Y entonces estaban las niñas rodeando al varón como en preescolar. Amanda, estudiaste seguro que ella está haciendo la práctica en San Isidro, en una escuela. Amanda ya decidió, ya terminó la práctica, pero decidió seguir trabajando con esos niños. Porque la experiencia fue tan dura, yo la dejé, porque yo sabía lo que ella se iba a enfrentar, pero bueno, mamá, los alumnos repiten, o sea, los niños repiten todo el tiempo lo que el maestro les dice, que ellos no sirven para nada. Porque el primer encuentro fue durísimo. Y entonces entre ellos empezaron, caballeros, que miren que las profes estas de psicología están haciendo tremendos huevos para nosotros y le estamos pasando bien, ustedes siempre están en la pesadera. Y empezaron ellos a agredirse y a llorar. Y fue una catarsis histérica. Mi hija con las dos amiguitas de psicología se quedaron así, tranquilas, esperando que ellos lo resolvieran. Y al final, llorando, los niños, todos, niños y niñas llorando. Porque mire, nosotros no servimos, nosotros somos el peor grupo de eso, peor. Y cuando ellos procesaron esa información de ellos, diciéndose a ellos mismos cosas horrorosas, era porque su maestro era exactamente las palabras que usaba todo el tiempo para hablar de ellos. Y para hablar con ellos. La sensación de no poder confiar en la persona que está cuidando a tu hijo ocho horas al día, de no poder confiar en esa persona, es brutal. Tú no puedes ir por todas las escuelas de Cuba arreglando ese modelo. Lamentablemente no puedes arreglarlo todo. Con esa experiencia pequeña que tú has tenido en esa escuela, yo estoy segura que hay algún niño que se agarró de lo que ustedes le dijeron, que eran personas maravillosas, que eran personas creativas, que todo lo que hacían estaba bien. Yo sé que eso va a incidir en ellos, no te preocupes. En un país donde todo está tan roto, tú tienes que escoger las luchas, sobre todo como persona cuidadora. En el frencito hay una niña que ya tiene 15 años, va a cumplir 16 ahora en mayo. No tenía quien le celebrar sus 15, o sea, no tenía para fotos, para nada, su mamá no se había ocupado, en fin. Tenía una situación en su casa con el padrastro, el padrastro la golpeaba, o sea, la maltrataba a ella, a su hermano, aquello fue. Ella se rebeló, la rebelión de ella trajo consigo que la acusaran a ella de irse de su casa, ella se escapó un día para que hace el novio, para que no le dieran golpe, en fin. La policía, el manejo ha sido horroroso. Yo metí una publicación en Facebook que el CNC en seguida me llamó, no sé cómo se enteró, tampoco funcionó. Cuando tú vas a leer los manuales que están escritos en los ministerios de educación, ministerio de salud, poder popular, Federación de Mujeres Cubanas, todo el mundo se ha metido y no solucionan el problema. Todo es tan caótico. Esa madre no está cuidando a sus hijos, el chiquitico bebé cayó para el piso un día en una bronca. Esos niños están maltratados todo el tiempo. Se está anunciando eso y no pasa nada. Esa niña, que se pegó mucho a nosotros, ella llevaba a su hermanito, a trencito, y ella se quedaba ahí ayudándolo. Me dice, profe, usted puede ir conmigo, me quieren votar de la secundaria. Le dije, no, tiene que ir tu mamá. Pero bueno, estaba casi ida de su casa porque la mamá tampoco la defiende. Ella, por ejemplo, el padrastro la miraba cuando ella se estaba bañando. Ella le tiene pánico al padrastro y llegó un día en que se quedó sola como varios días con el padrastro y el hermanito. Esa niña dormía con Alejandro acostado aquí arriba y cogió un cinto, cuando ella me dice su cuento, yo monté las lágrimas así y se lo amarraba aquí arriba. Ella dice que no, que nunca la tocaron, que el padrastro nunca la tocó, pero ella sabe que su cuerpo estaba en peligro. O sea, que su integridad estaba en peligro y que ese hombre podía violarla. Nadie se lo dijo, pero ella lo sabía. Porque además una niña con una inteligencia emocional espectacular. Yo decidí ir a Pepe e ir a la secundaria. Caballeros no sabían nada, casi nada. Es un desastre, su familia es un desastre. Y ellos, no, vamos a sentarnos. Ustedes no las pueden votar por esto, por esto, por... Entonces, fueron entendiendo. Digo, caballeros, eso lo tenían que haber hecho ustedes. Esa niña se fue de su casa con 12, 13 años, huyendo de una golpiza. Y lo que hicieron fue levantarle un alta en la policía, como una menor que casi iba para la educación de menores. ¿Para qué voy a denunciar? Lo que está enseñando la sociedad a esa niña es que no tiene amparo. Eres un desamparo total. Le di herramienta, 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 herramienta. Le dije, cada vez que tengas un problema, o sea, mi casa sí va a ser un refugio para ti. Pero con eso vas a tener que lidiar. Estudia. Para ahí si trabajas, para ahí si te independizas, para ahí si te alquilas lejos de allí. Eso va a ser un adulto. Y cuando sea un adulto, va a funcionar. Igual. Así haya sido su infancia, así va a funcionar él. Si pasa cualquier cosa, esa familia va a sufrir, ese niño va a sufrir. ¿Qué clase de futuro quiero yo? ¿Qué clase de adultos quiero que estén funcionando y que estén actuando en la calle cuando yo sea una viejita y cuando mis nietos andan por ahí? Yo noto que es algo que ha ido quebrándose junto con el tejido social. Estás escuchando El Descanso, un podcast para gente que no descansa. Si sientes que la carga de los cuidados te sobrepasa, te invitamos a entrar en esta zona segura. Bueno, con nosotros, Dachelis Valdés Moreno, psicóloga cubana, madre, amiga, alguien a quien escuchamos con muchísimo gusto porque siempre, siempre tiene muchas cosas interesantes que decir desde su experiencia, ya sea personal como profesional. Hola, Dachelis. Aquí, aquí no, es que me sonrojan esas presentaciones. Entonces, estaba aquí esperando que me dieran la palabra. Estamos emocionadísimas de tenerte en El Descanso. Yo creo que cuando empezamos a pensar en El Descanso, una de las primeras personas que nos vino a la cabeza fue Dachelis. Teníamos que tener aquí tu compañía porque además hablar contigo siempre es como, es muy, muy fresco y nos gusta también tener esa sensación de un espacio liviano, que el descanso no se convierte en algo pesado, ¿no? Va de descansar, ¿no? Va de descansar. Yo además tengo la experiencia personal, Lien, de que Dachelis me ha acompañado en procesos difíciles y me ha ayudado muchísimo juntas y acompañándonos. No solo descansamos, sino que también nos aliviamos mutuamente. Hablando un poco, Yadir y yo, hoy en este episodio que hemos tratado de ver cuáles son los desafíos que pudiera tener una persona cuidadora en Cuba, creemos que tu experiencia junto a Hope es un poco evidencia de estos desafíos, ¿no? Entonces vamos a contar la historia por enésima vez, pero es una historia hermosa, así que bienvenida. Les agradezco un montón la invitación. Yo siento que cualquier espacio para dialogar sobre temas que tienen que ver con maternidad, sobre temas que tienen que ver con cuidado, sobre temas que tienen que ver con apoyo, nunca están de más. De hecho, siento que faltan. Y lo que agradezco del espacio de ustedes, y yo se los decía por privado hace mucho tiempo, que agradecí además que fueran ustedes las que lo estuvieran haciendo, porque hablar de cuidar, hablar de maternidad, hablar de descansar, yo siento que no pudiera tener mejores anfitriones que ustedes dos. Desde la sensibilidad y desde la calidad de ustedes como cuidadoras, como madres y como personas también. Entonces, contemos la historia de nuevo, contemos todas las historias, creemos historias nuevas. Yo estoy súper feliz de estar aquí con ustedes. Es muy importante, Dachelis, y también sumo a lo que dice Lien con respecto a la importancia de espacios como este para las personas cuidadoras que necesitan eso, descansar. Proverbio antiguo, no sé si es europeo, no sé si es asiático, sabes que muchos de esos proverbios anónimos se pierde bien el origen y tal, que dice que la mano que mece la cuna domina el mundo. No creo que domine el mundo, pero sí permite que se mantenga funcionando. Pero danos un chance a las personas cuidadoras y moveremos el mundo. Danos un poquito de tiempo. Un poquito de descanso y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Cuéntanos tu experiencia en la maternidad LGBTI y cuéntanos todos los retos en la burocracia en Cuba para reconocer los derechos. Cuéntanos cómo fue, qué experiencia, qué consejos puedes darle a otras familias que tengan que vivir una situación similar. La burocracia en este país es un temazo. Paul iba a cumplir cuatro años en unos días y todavía yo tengo un recordatorio en mi teléfono que me avisa cuándo fue que yo entregué la carta de solicitud a el Departamento de Inmigración y Extranjería para ver el tema de la ciudadanía de mi hijo. Ya yo logré eso hace dos años ya y todavía yo no lo tengo en el teléfono nada más para que no se me olvide por todo lo que tuvimos que pasar. Pero ese fue un punto en el que yo llegué en el que no tenía respuesta cada vez que iba a preguntar por dónde iba el proceso. Y a veces la respuesta más común que tenemos cuando estamos haciendo un trámite, el que sea, es que llegas al lugar y te dicen no está todavía. Y uno pregunta, bueno, pero ¿cuándo va a estar? Ese uso de tu tiempo en el seguir viniendo, en la espera, en el no saber qué hacer. Y hubo un punto en el que yo dije, bueno, ya esto no está funcionando por aquí, yo voy a hacer una carta a la Jefatura Nacional de Inmigración y Extranjería y la voy a entregar a ver qué pasa. Igual entregarla ahí era déjame darle un seguimiento a esto de cuándo me responden, cuándo es el tiempo hábil. Y por eso tenía el recordatorio en el teléfono que me salía cada 15 días entregaste la carta hace tanto tiempo. Entregaste la carta hace tanto tiempo para poder seguir yendo a estar al tanto de ese asunto, ¿no? Entonces, mira, yo creo que no hay maternidad de ningún tipo, ni paternidad, ni cuidado que sea que no venga con sus propios retos. O sea, la carga añadida era desde el punto de vista legal por el tema del reconocimiento de nuestra doble maternidad. Y yo creo que eso era algo que siempre tuvimos muy claro porque ya tenemos el Código de las Familias aprobado, pero cuando nosotras empezamos con la historia de Pauli, pues no estaba, no teníamos ese apoyo legal. Y antes del Código, pues lo que sucedía que sabemos todos es que si tú eras una madre, entre comillas, soltera, que no era el caso de Hope, pero a los ojos de la visión heterosexista, pues era una madre soltera o hubiera sido una madre soltera. Pauli iba a tener automáticamente los apellidos de ella, que en este caso era uno solo. Y además me iba a privar a mí de cualquier decisión, de cualquier, digamos, vínculo legal, el afectivo, el papel, sabemos que no hace falta para eso. Pero siempre hemos sentido que independientemente de donde terminemos viviendo, en el espacio en el que estemos, el niño y nosotros tenemos que tener todos los derechos posibles y consideramos que cada persona igual tiene que tener todos los derechos posibles, que yo toque el sitio donde tú estás para que puedas ejercer y tener derecho a las garantías como ciudadano, como persona, que en definitiva es lo que hacen a veces las leyes o deberían hacer. Entonces, ¿nosotras qué hicimos? Mira, vamos a tener a Pauli fuera de Cuba y antes de tomar ese paso, pues algo que consultamos con abogados en la Universidad de La Habana para ver cuál sería como la vía más sencilla, ¿no? De que Pauli tuviera ese reconocimiento por parte de ambas. Y nos dijeron, mira, si ustedes tienen la posibilidad, que es un privilegio que nosotros reconocemos, que tuvimos, yo creo que con fuerza y con mucho, mucho, mucho desgaste que todo el mundo no tiene por qué estar dispuesto a querer pasarlo, hubiéramos podido hacerlo dentro de Cuba, pero tuvimos este privilegio y lo usamos de tener a Pablo fuera de Cuba para que su certificado de nacimiento dijera madre y madre y no tuviera pues madre y padre rayita en blanco en Cuba. O sea, tuvimos una, digamos, yo le quiero llevar a un encuentro que fue muy emotivo con este abogado, que no voy a mencionar su nombre, pero es una sabiencia y nosotros nos dijo, mira, acá puede ser que pase, pero ustedes van a tener que echar una batalla grande y esto se va a demorar y el tiempo pasa. Yo les recomiendo que si puede ser fuera, mejor, porque así el niño vendría con un único documento legal, el único, más ningunito, que dice que tiene dos mamás y a partir de ahí, bueno, pues aquí Cuba tendría que hacer algo por reconocer eso y esa es la batalla que ustedes tendrían que dar. Nosotros estábamos listos para fajarnos con cualquiera, un buen cubano, como fuera, porque además sabíamos que era parte de lo que implicaba el modelo de familia que nosotras queríamos tener, que iba a ser las batallas legales, ¿no? Y también lo sentíamos como una posibilidad de... Yo siempre le digo a la gente que ojalá yo hubiera tenido alguien que lo hubiera hecho antes de que yo lo hiciera para tener un referente de cómo hacer y qué tener que hacer y no tener que descubrir tantos caminos. Ha sido un proceso de aprendizaje, pero cuando uno tiene a quien mirar, yo siento que es un poco más de alivio, ¿no? Una de las razones también por la que hicimos pública siempre toda la historia de Pauli, que pudo haber quedado en total anonimato, es que la gente sintiera la fuerza y el hecho de que, mira, si ellas pudieron, quizás nosotros también, ¿por qué nosotros también no lo hacemos así? ¿Por qué no pujamos? Porque ya hay un antecedente. Todos los nos que yo, nosotros tuvimos que escuchar, esto nunca se ha hecho, esto no ha pasado, esto no es por aquí, no se lo pueden decir ya a otra persona, porque estamos nosotras y ojalá yo hubiera tenido ese nosotras o ese nosotres o esa pareja de hombres que lo hubiera hecho antes que nosotras. Entonces, básicamente fue eso, fue tener nuestro, que Pauli naciera fuera de Cuba, era también desde el punto de vista emocional, digamos, bueno para Hope porque estaban sus padres aquí con ella, para mí fue más complicado, yo no tenía mi familia, yo no tenía mis amigos, yo estaba viviendo algo tan importante como el nacimiento de mi hijo en una cultura y un idioma que no son el mío y aunque los dominos no es igual y que además ya no, ya por supuesto pasaba mucho tiempo y además yo soy una defensora profunda del español y siempre busqué la traducción de los términos después, pero en un principio cuando yo contaba la historia del nacimiento de Pablo habían dos o tres palabras que yo las decía en inglés porque nunca en mi vida yo las había escuchado en español, jamás, y no porque no tuviera experiencias de maternidad cercana, yo tengo hermanas, tengo amigas que las acompañé, claro, no las acompañé de la misma forma porque no puedes estar dentro, lamentablemente, con la persona que está dando luz en Cuba, habían términos que yo jamás y nunca había escuchado y los vine a escuchar por primera vez durante el nacimiento de mi hijo con la facilidad que tuve de estar durante todo el proceso con él y con Juan, y eso hablando desde el punto de vista del choque cultural y emocional que yo no podía contar en español totalmente la historia del nacimiento de mi hijo, algo tan vivencial, se arraigó a mí ahí con términos extranjeros que ya te digo después los traduje, pero sí fue un reto para mí, teniendo también igual como el hospital ginecostétrico González Cora literalmente tres cuadras de la casa a tener que depender que aquí te llevaran en un carro, contar con los padres que lo hacían con todo amor, pero ese sentido de dependencia que yo no tengo y yo soy una gente muy independiente era complicado, y navegar por todas las normas culturales de un sitio que no es el tuyo, entonces eso por ahí nosotras hicimos todo el embarazo en La Habana y también ahí siempre como que estuve lista para me voy a tener que fajar en el consultorio ahora, me tengo que fajar la semana que viene anticipando ya la guerra, cuando tenía las consultas, pero sí, porque una tiene que prepararse, yo siento que la preparación es base de muchas cosas especialmente en la maternidad y nosotras que teníamos que estar como este paso más adelante cuando mandaban los análisis de sangre, bueno, pero ¿por qué te los haces tú y no se los hace ella que es la que está embarazada? Bueno, porque el óvulo es mío, genéticamente es mi información la que necesitas, no la de ella, y entonces yo siempre iba como con todo ese discurso, caminando, tú verás, voy a tener que explicar, ojalá que me digas en buena forma, porque también tengo buena forma, ¿sabes cómo uno se va calentando? Y que yo soy una persona muy paciente, pero estaba en un campo de batalla que me era nuevo, yo he echado muchas batallas en mi vida, pero este era nuevo para mí y muy emocional, tuvimos la suerte de que todo el personal con el que nos tropezamos, y yo sé que mi historia, la historia nuestra, no es la historia de la media, pero tuvimos una experiencia muy positiva, nosotros nunca tuvimos una mirada extraña, rara, toda esa energía de adrenalina que yo tenía lista para argumentar con especialidades de salud, nunca la tuve que usar, y eso alivió mucho, y de hecho, nosotras, yo siempre lo cuento porque al final las leyes están, pero el ser humano que está al frente de ejecutar esa ley es el que tiene el mayor peso, porque nosotros necesitábamos un ultrasonido muy específico con el tema de la maternidad in vitro, bueno, no de la maternidad como tal, pero del proceso de in vitro y muchas cosas biológicas que son muy precisas de determinado día de tu ciclo exacto de la gestación es que tienes que hacer determinados análisis porque es el cuerpo que funciona de esa manera, y necesitábamos un ultrasonido muy específico antes de viajar a Estados Unidos para implantar el embrión y nosotros fuimos con nuestra cara así a maternidad en línea a ver quién nos podía ayudar ahí, así esperamos que pasaran todas las parejas que estaban en consulta de atención a la pareja infértil y bueno, vamos a esperar que pase todas las familias que están acá en consulta y después vamos a hablar con un médico de qué pasa. Y a ese señor le hemos contado mira, somos una pareja, nosotros estamos juntas y tenemos este plan y ya tenemos los embriones y estamos haciendo análisis allá en Estados Unidos y necesitamos que enviarles esta información y él nos dijo si ustedes quieren ser mamás sí, claro, si yo los puedo ayudar por supuesto, claro que sí, esperen ahí y yo los voy a hacer el ultrasonido y nos hizo el ultrasonido y nos dijo regresen dentro de unos días y les voy a hacer uno más reciente para que tengan uno más reciente a la fecha de viaje y se lo puedan llevar también. Bueno, yo me eché a llorar porque yo soy una persona súper sentimental y entonces me eché a llorar ahí fue una onda muy linda y cuando regresamos con Pablo y lo llevamos al hospital para que él lo conociera. Pero es lo que te digo, él pudo perfectamente habernos dicho no, usted no tiene remisión de ningún hospital aquí, yo no las conozco de nada, ustedes no son una pareja hétero, yo no tengo por qué ayudarla. Pero el factor humano es muy, muy importante. Entonces tuvimos esa suerte, no tuvimos como esas batallas para las que yo siempre me preparé, pero sí tuvimos tropezones, sí tuvimos tropezones, la ciudadanía de Pablo nosotros la empezamos a solicitar, la cubana, cuando Pablo tenía dos meses y Pablo la alcanzó al año y un mes y todo ese tiempo fue de correos, de ir a visitar, de dejar cartas de reclamación, de llamar, de que personas me dijeran no, pero el código de las familias no está aprobado y yo decirle, ¿y qué tiene que ver el código de las familias con la ley de ciudadanía? La ley de ciudadanía dice que si tú eres madre o padre cubano y tu hijo o tu hija naces fuera de Cuba, tiene derecho, que tiene que ver que yo esté casado o no esté casado, reconocido de matrimonio con otra mujer en este país, absolutamente nada. No, pero bueno, usted sabe, y ahí yo, la parte de la concepción fue, vamos a llamarle sencilla, la parte legal del reconocimiento sí tuvo bastantes trabas, sobre todo de demora. Hay una anécdota que a mí me encanta hacer que es cuando ya me llamaron para que fuera a recoger el certificado cubano que decía madre y madre y entonces en la parte en la que tocaba a los abuelos debería decir abuelos maternos y abuelos maternos y entonces tenía abuelos maternos, los de Hope, los padres de Hope y abuelos paternos y yo voy y le digo ¿paternos? No, ¿sabes? Yo soy la otra mamá. Y me dice, sí, sí, es que el problema es que el sistema no está preparado todavía pero lo estamos modificando y ella me hablaba del sistema informático de donde tú entras en la planilla, pero bueno, el sistema no está preparado y yo, sí, ya yo contaba con esa parte, dígame cómo lo vamos a preparar y entonces me dijo, vende aquí unos días para arreglar el software y poder introducir bien los datos y enseguida fue súper rápido y de verdad que tengo que decir que además la señora fue súper amable, ¿no? Entonces básicamente por ahí vino un poco el tema de la legalidad de Pauli y fue un momento súper, súper hermoso, de verdad, cuando tuvimos el certificado cubano que nos reconocía ambas y luego cuando tuvimos su carnet de identidad fue súper lindo, una cosa muy, muy linda y que enseguida decidimos contar por lo que ella les decía, ¿no? Que todo el mundo sepa que esto es posible, que parte un poco quizás de este privilegio que tuvimos nosotras de contar con un documento inicial que nos tuviera ambas, pero yo en todo momento cuando tuve que arguir cosas legales yo decía la constitución dice esto, artículo tal, tal y tal, la ley de ciudadanía dice esto, artículo tal, tal y tal y las caras eran como ¿qué le voy a decir? Es que tienes razón, bueno, déjame ver cómo lo arreglo, ah, ok, ve y arréglalo, pero tú sabes que tengo razón y de hecho una de las veces me dijeron sí, 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 sabemos, sabemos que te saben los artículos de la constitución, o sea, si tú me sacas un documento legal que dice tal cosa yo me callo, pero no lo tienes, entonces si tú te niegas es homofobia y si yo detecto homofobia pues entonces vamos a otro nivel, pero sí, y es lo que yo le aconsejaba a todo el mundo, lo dice, tú acógete a eso, es verdad que va a ser difícil que de primera tuya y dices el artículo tal, dice tal cosa, y te digan, sí mi vida, como no, ahora mismo te vamos a imprimir aquí tu papelito, vete para tu casa, no, ellos tuvieron que pensarlo, ellos se tomaron su tiempo, de hecho a mí nunca me hicieron entrega del dictamen que emitió el Ministerio de Justicia para autorizar que las dos estuvieran con el certificado de nacimiento, me dejaron leerlo pero no me dejaron llevármelo, no me dejaron hacerle fotos y eso para mí era como, tú estás emitiendo dictamen sobre mi familia, ¿por qué yo no lo puedo leer? ¿por qué yo no lo puedo tener? Y luego fuimos a un estudio de caso de un estudiante de Derecho que estaba haciendo su tesis de licenciatura sobre los escollos legales y las cuestiones que tienen que ver con la reproducción asistida en Cuba y ella tenía el dictamen, pero como tú lo tienes y no lo tengo yo, ¿qué habla sobre mí? ¿qué habla sobre mi hijo? Entonces, yo tengo la suerte también de que tengo muy buena memoria y dije, ok, no me vas a dejar que me lo lleve pero yo me lo voy a aprender, verás que me lo voy a aprender más. Y me empecé a leer, ra, 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 hice muchas notas mentales y después salí enseguida a los decretos y dije, como no hagan lo que dice que está puesto ahí, van a ver. Pero no tuve que llegar a ese punto. En fin, fue un proceso súper, y es lo que tú dices, violento, o sea, tú estás legislando sobre mí, ¿por qué yo no puedo ver lo que tú estás? Porque, dámelo, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer con eso? Contarlo en las redes y después lo conté de todas maneras. Y además, información, información es poder, porque la gente no puede tener a su alcance estas cosas. Y es un dictamen muy bien escrito, tengo que decir que considero muchísimas cosas, se rompió, antes de que el código de la familia dijera, rompió todo el tema de que el vínculo tenía que ser o con sanguíneo y que la filiación tenía que ser con sanguíneo y hablaba mucho de aspectos, hablaba de la planificación y cómo habíamos nosotros desarrollado la idea de familia, de cómo en otros países se abordaba el asunto desde el punto de vista legal. Y yo decía, esto está bien, esto está súper chévere, vaya, son puntos hasta para ti, dámelo. Las herramientas son miras, yo te las voy dando y te las voy dosificando. Con el tema de los afectos, hablábamos en un encuentro que tuvimos con otros proyectos y personas cuidadoras, hablábamos de cómo a veces no tenemos recursos legales para proteger a otra persona que no tiene cuidadores. Y desde los afectos, queremos nosotros ser parte de su tribu, ser parte de la red de apoyo y de cuidado y no tenemos el respaldo legal para hacerlo. O quizás esté el respaldo legal que se pueda encontrar algunos elementos legales que sustenten ese acompañamiento, pero no los conocemos. Tenemos unas lagunas enormes en el conocimiento de lo legal, además de las cosas que quizás no estén legisladas de manera perfecta, de manera casuística ante situaciones como esa. Sí, totalmente. Por ejemplo, si tú conoces a una persona que fueron casos que se dieron en pandemia, no es que nos los estamos inventando, personas que no tienen familia porque son personas de la comunidad LGBT, por ejemplo, que su familia los abandonó y llegan a la tercera edad en una situación sin cuidadores y como no eres familia, legalmente, no puedes acompañar a esa persona. Desde los afectos y vamos por la vida así, hay muchos casos, profesores mismos que hacen un vínculo con sus estudiantes y los estudiantes tienen una situación delicada en casa y tampoco tienen recursos legales para acompañarlos en un caso de hospital, por ejemplo. Puede ser que esté la ley escrita, pero ¿dónde tú vas a consultarla? ¿Cómo tú sabes que existe? ¿Quién te orienta? ¿Quién te acompaña para decirte, mira, esta es la manera en la que tú lo puedes hacer? ¿A dónde tú acudes? Nosotras, por ejemplo, cuando estábamos pensando iniciar el tema de la concepción de Pauli fuimos al CNSEX porque parecía que era el lugar para que nos pudieran orientar el cuerpo legal, las normativas, todo, y el personal sensible. Ese fue el primer punto grande que tuvimos de, quizás puedo llamarlo, decepción que nos movilizó a iniciar el tema de la concesión para Cuba porque la abogada que nos asesoró, primero, el punto de vista empático, esa conexión de yo contarte mi historia personal, planes de vida y buscar tu experticia para que me ayudes a conseguir eso, no estuvo. Era como una cara de póker así total, que no hubo cercanía, o sea, yo no quería que fuera mi mejor amiga ni mucho menos, pero sí sentir un vínculo de que esta persona escuchando activamente lo que yo le estoy planteando, se está dando cuenta que hay un obstáculo que no depende de mí, que puede tener ahí una respuesta o una vía y para nada. Las opciones legales que nos dio eran como hacer un poder y no recuerdo qué otra cosa más, pero era una información tan banal que además yo decía, mira, lo del poder yo hasta lo sabía antes de venir aquí, qué otros recursos, qué otras maneras. Nosotras salimos de ahí las dos y fue empezar a llorar en 21 días y decir, tenemos que hacerlo fuera de aquí porque no hay manera de... Si esta gente no sabe quién va a saber, y a lo mejor se sabe otra persona, pero uno va a los centros especializados pensando que ahí puede recibir el apoyo preciso. Entonces imagínate una que desde cierto punto de vista conoce a dónde pudiera recurrir y éramos dos que nos apoyábamos y tal, a los casos que ustedes mencionan de gente sola o con familiares muy lejos o que no tiene acceso a las leyes que no están impresas en ninguna parte o que están digitales y no tienen un teléfono inteligente. Hay tantas barreras que uno tiene que sortear para que todo el mundo tenga acceso a la información que a veces no existen, que nos hacemos la vida más difícil a veces sin ningún tipo de necesidad. Con el tema, por ejemplo, de la crianza respetuosa ahora en Cuba que como que está muy de moda, el código de la familia trajo debate de la crianza respetuosa que muchas personas ya la aplicaban en casa sin saber qué cosa era y luego tú te pones a pensar cómo tú accedes a esa información a una madre que está haciendo una cola de ocho horas. Cómo tú le dices, mira, cuando llegas a la casa tienes que criar respetuosamente a tu hijo, no puedes, ¿me entiendes? Sí. ¿Cómo le das esa información? Vamos a hablar de empoderamiento. ¿Cómo empoderas? Sí, porque para mí el empoderamiento no es otra cosa que darle los recursos a la persona. Yo creo que el acceso a la información ahora mismo en Cuba, no solo temas legales, cosas tan básicas como qué es la crianza respetuosa, cómo es el método, cómo lo llevamos. El tema de la crianza respetuosa, que es lo que tú dices, la gente a veces le asustan los nombres de cosas que estaban haciendo sin saber que las estaban haciendo ya. Mira, pero no te alarmes. Me encanta ese ejemplo que pusiste de la madre que estaba en la cola porque es la vida cotidiana de muchísimas familias con niños y con niñas y con adultos mayores y con personas a su cargo y tal es que la sociedad tampoco está en consonancia con ese modelo de crianza respetuosa. Entonces, si tú tienes e intentas criar un niño desde el amor, desde el refuerzo a su autoestima, desde la no horizontalidad de que yo no soy mejor que tú porque soy adulto sino que entiendo tus emociones, las valoro, razono contigo. Tú tienes este modelo en casa y luego te encuentras en la escuela que hay un autoritarismo, hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas sin que tenga un sentido real para el proceso madurativo del niño y para el momento en el que estás y luego te bajas la cola y las madres entonces no embarazadas no pueden hacer cola. Pero si yo vivo sola con mi embarazo o yo vivo con otra persona que no puede salir porque tiene una dificultad X, uno anda en una, vibra en una frecuencia y la sociedad te está vibrando en otra y hacer esas cosas coincidir es lo que a veces dificulta muchísimo más que tú quieras traer al mundo o acompañar a niños y a niñas de forma respetuosa y amable porque tú modelas una cosa y fuera te estás modelando completamente otra. Aquí siempre van a haber diferencias entre como tú en la casa enfocas por supuesto como enfoca la escuela y tal pero a donde voy es que el sentido de tribu y de estar en consonancia lo hemos perdido por completo. Sí, hay una ruptura tremenda. Es muy compleja esa conciliación entre instituciones familias personas comunidades es el no ponerse de acuerdo el no analizar que hay determinados procesos que para que funcionen debemos generar ciertas seguridades y mecanismos ese mismo ejemplo de la mujer embarazada que no puede estar en las colas y sin embargo está sola no tiene otra opción vete a tu casa porque no puedes estar aquí la persona cuidadora que no puede salir de la casa y tiene entonces que mandar a otra persona con su documento de identificación le dicen que no, no, no puede ser tiene que venir personalmente ¿cómo voy a ir personalmente si tengo a una anciana en casa que no se puede quedar sola y este trámite puede durar todo el día y no tengo con quien dejarla? Ese análisis caso por caso viendo las vulnerabilidades de cada cual las necesidades de cada cual o sea no se puede ser tecnócrata en el tratamiento de esas problemáticas ¿cuánto tiempo estuviste ejerciendo en Cuba como psicóloga? Yo me gradué en el 11 y estuve ejerciendo a ver nosotros vinimos para acá en el 2021 claro tiempo de pandemia fue acompañamiento virtual totalmente pero ya antes de ese acompañamiento virtual ya yo de cierta manera lo estaba haciendo porque yo colaboraba con ahora se llama Centro de Bienestar Psicológico pero antes se llamaba Centro de Orientación y Atención Psicológica si mal no recuerdo yo creo que estuve hasta el 2018 ahí del 11 al 18 porque ya después empecé a tu trabajo y bueno después nació Pablo después la pandemia pero de forma presencial sí te diría que hasta el 2018 ¿Acompañaba a familias? ¿Era más psicología infantil o cuál era la rama que más? Mi especialidad era terapia familiar y allí a veces por supuesto no tenía familias para ver el día que estaba y bueno pues si llegaba digamos alguna otra temática relacionada con las infancias o con rendimiento escolar quizás en un adolescente o con motivación profesional en la juventud o qué sé yo bueno pues también pero mi equipo era de terapia de familia que además es lo que más me fascina dentro de la psicología clínica ¿Alguna experiencia sí que recuerdes que fue muy dura? Creo que pudiera compartir como a grandes rasgos muchas cosas la terapia de familia es de las áreas de la clínica una de las que más información te da sobre lo que está pasando en la sociedad cuáles son como las mayores preocupaciones desde el punto de vista macrosocial porque a veces llegaban muchas familias que el tema central y una preocupación central eran muy parecidas hubo un tiempo en que muchas muchas de las dinámicas con las que trabajé tenían que ver con padres que se habían ido de misión padres y madres y las niñas o niños quedaban a cargo de los abuelos o sea la medida en la que iba viendo que la frecuencia de familias con esas dinámicas se acercaba a consultas buscando ayuda especializada me daba a entender cuánto estaba marcando esa cuestión económica y social de las misiones exportar el conocimiento que era como una rama de la economía pero mira el impacto social que estaba teniendo al interno de las familias y las razones por las cuales las familias por supuesto perseguían hacer estos trabajos iban principalmente desde lo económico pero también un poco de superación profesional y entonces como analizar todas estas causantes para mí siempre fue muy fascinante todo lo que tenía que ver con la manera quizás más tradicional que tenían algunos abuelos de asumir esto porque venían de otros patrones de educación y de enseñanza como el niño entonces estaba mediando la tecnología para comunicarse con la madre o el padre que estaba afuera trabajando cómo era el consenso o no o la ausencia de él depende entre el padre y la madre que estaba afuera y el abuelo o la abuela que estaba a cargo eso lo vi bastante yo creo que el asunto de la crianza respetuosa salía afloraba de alguna manera siempre porque los temas que tenían que ver con divorcio y consenso salían mucho en qué lugar quedaba la madre o el padre luego el divorcio y cómo seguían tributando a esta crianza respetuosa o no o cómo lo estaban haciendo cuando tienes a una niña o un niño en consulta el niño es como el pitón de la olla de presión lo que te está diciendo ese niño con su comportamiento o con los rasgos que los padres están sintiendo que no son estoy entrecomillando con mis dedos ahora adecuados es que la dinámica familiar es la que tiene un problema no el niño en sí dar esa visión del niño o la niña problemática y recolocarla en la dinámica que estamos teniendo como familia sigue siendo una de las cosas más gratificantes yo encuentro ayudar a las personas a que vean dónde lo estamos haciendo de una manera que no nos está resultando el niño termina siendo un poco el saco de los problemas cuando llega a consulta porque el paro o la madre siente que no puede manejarlo y cuando tú empiezas como a indagar la historia familiar esto es un sistema es un engranaje si esta tuerquita no está funcionando por aquí vamos a revisar el sistema completo a ver el rol y la función de cada uno en este sistema y lo podemos como reconfigurar otras ramas de la psicología lidian igual con problemas humanos pero quizás no con este nivel de tocar los sentimientos siempre tiene eso y nosotros teníamos por supuesto nuestro espacio de compresión todo el grupo de terapia porque somos humanos también y teníamos que estar listos para para poder ayudar a los demás yo siento que de alguna manera más allá de que a veces no tenemos mucho tiempo le restamos importancia a este tipo de acompañamiento profesional cuando tenemos conflictos bien sea en la familia sí sé que en Cuba tenemos un contexto particular no todos los profesionales psicólogos que están en policlínicos médicos de la familia yo no me he sentido cómoda he tenido la experiencia con quien me tocó en el momento del embarazo y yo no me sentí cómoda ahí sin embargo en el centro donde tú colaborabas que he ido recientemente por ejemplo sí me he sentido muy cómoda y me he sentido bien acompañada y he sentido que de alguna manera he podido resolver algunos conflictos pero creo que a la sociedad cubana le falta no solo acceso a profesionales de la psicología sino también un poco de educación en cuanto a cuán importante es el acompañamiento psicológico en ciertos casos inclusive la escuela la escuela tienes un profesional dígase quien ejerce la docencia quien ejerce la psicopedagogía debe tener elementos para trabajar con algunos de estos indicadores de posible problema quizás no necesariamente problema indicadores de que hay determinadas cuestiones que hay que gestionar a lo interno de la familia a lo interno del aula e inclusive contar con los saberes las rutas críticas de a dónde derivar cuando aparece de algo que requiere atención especializada eso es algo que siento que incluso la familia no tiene mucho además los espacios de orientación psicológica díganse los que tenemos en la televisión los que tenemos en los medios en general no promueven desde lo habitual desde lo necesario casi siempre las personas cuando les sugieres que busquen la ayuda te dicen pero yo no estoy loco yo no estoy loca yo no tengo ningún problema todo está muy bien yo no todo no está muy bien porque mira como te comes las uñas casi que hasta el borde del dedo el niño la niña está extraordinariamente intranquilo teniendo todas las condiciones para estar bien algo no está funcionando debes buscar lo que no está funcionando que no significa necesariamente que tú estés mal no significa que tengas una patología a las personas les cuesta esa búsqueda de ayuda incluso cuando es evidente que la necesitan hay muchos saberes y mucha experiencia que hemos visto que compartes en otros espacios que te hemos escuchado y bueno realmente no queríamos quedarnos con el privilegio de tenerlo en nuestro pequeño grupo sino que también otras personas puedan escucharte y puedan pensar en lo que has hablado y cómo pueden irlo incorporando también a sus realidades que van a seguir siendo complejas pero bueno pueden ser mucho más manejables de verdad les agradezco mucho porque yo creo que el tema de los cuidados ha cobrado digamos una mayor relevancia quizás a ojos de los demás porque la pandemia nos ha hecho repensarnos muchas cosas y los y las que fueron cuidadoras en tiempos de pandemia desde las madres y padres hasta alguien que tuviera un familiar enfermo totalmente dependiente la pandemia les puso unos retos tremendos y yo creo que estos espacios ayudan como a reconstruir esa forma esa resiliencia colectiva que a todo el mundo le hace falta escuchar que no estaba tan solo y que no lo hizo tan mal fue muy muy difícil o sea yo solo estaba cuidando a mi hijo y me fue muy difícil y cuando trato de poner en perspectiva las personas que estaban cuidando a otras en condiciones diferentes que a veces yo creo que los cubanos y las cubanas pensamos mucho en formas de competencia no, tú sí no sabes lo que es cuidar porque yo estaba cuidando a no sé cuánta gente no, para mí me fue peor y yo, bueno pero vamos a escuchar primero la historia del otro antes de sacar todo lo que tenemos nosotros adentro de cómo lo vivimos porque no significa que haya sido más ni peor ni somos más o menos heroínas por lo que hicimos hay gente que enfrentó otros retos yo no te diría mis roles de cuidado se afectaron más por ser madre de una familia no heteronormativa que los de otras simplemente era otra carga añadida que yo tenía a mi rol de cuidadora y como yo tenía esta habrá quien lo habrá tenido estar en la periferia de la ciudad habrá quien lo habrá tenido no hubiera tenido suficiente dinero habrá quien habrá tenido más de una persona a su cuidado en fin es complejo entonces traer toda esta diversidad ayuda un poco a ponernos en perspectiva también y yo siento que eso es súper súper importante estás escuchando el descanso un podcast para gente que no descansa si sientes que la carga de los cuidados te sobrepasa te invitamos a entrar en esta zona segura retomando lo de la crianza respetuosa y añadiendolo habíamos anotado esta pregunta aquí desde tu formación en psicología ¿cómo podemos criar para formar personas adultas afectivamente responsables? la crianza respetuosa ¿de qué manera puede ayudarnos a esto? creemos que tiene una base y es desde la infancia también que se empieza a crear ¿no? el primer ejercicio que le propondría a cualquier mamá papá abuelita tío no es trátalo como te gustaría que te traparan a ti no sé por qué pensamos a veces que los niños no necesitan como todo ese amor que a veces nosotros mismos estamos demandando del resto de las personas ¿no? esa primera pregunta ese primer ejercicio nos posiciona desde ok déjame pausar entonces y pensar ¿cómo me gustaría que me trataran a mí? porque es lo que tú decías si tú tienes horas de trabajo tienes luego después mañana cuatro de cola y en esas cuatro de cola no alcanzaste lo que te hacía falta para tu planificación de la comida de la semana o tal más el calor más que la cola es de pie la cola no es sentadito con un ventilador y sombra y tal a veces nos cuesta mucho dejar afuera todas esas cargas que no tributan a que uno esté más sosegado y tampoco tenemos referentes la mayoría de los que estamos intentando hacer crianza respetuosa o queremos iniciarnos en el camino de crianza respetuosa no tenemos referentes tampoco porque no nos educaron así nosotros no crecimos así crecimos también con esta disciplina del castigo con esta disciplina del grito con esta disciplina de lo haces porque lo digo yo porque yo soy tu mamá no crecimos con adultos que estuvieran valorando nuestras emociones y nuestros sentimientos entonces yo lo primero cuando Pablo me colma la paciencia porque me la colma porque es un niño porque tiene necesidades diferentes a las mías que transcurren en periodos diferentes lo primero que hago es cómo me gusta que me traten a mí así lo tengo que tratar yo a él con dulzura con respeto entendiendo lo otro que nos falta mucho es que asumimos de todos estos patrones de cómo nos educaron que los niños y las niñas son de determinada forma y así es como tú los regulas y controlas en vez de intentar acompañarlos yo siempre le digo a todo el mundo y lo hago con mi hijo lo que es significativo para mí no lo es para él a él no le importa si yo guardo los platos no tiene nada que ver con su vida uno tiene que proponerle a ellos actividades que para ellos tengan sentido en un momento en el que para ellos tienen sentido y que uno se los recuerde los niños funcionan muy bien con anticipación y los adultos igual si nosotros no sabemos qué va a pasar después nos puede generar ansiedad cómo no le va a generar a un niño que tiene menos posibilidades de explicarse el mundo alrededor al niño también hay que explicarle anticiparle esto es lo que va a pasar así es como lo vamos a hacer y hay que escucharlos escucharlos validar sus emociones mucho vamos con tijeritas imaginarias recortándole el llanto recortándole la tristeza recortándole si están muy felices y gritan estás gritando demasiado todo yo por ejemplo a Pauli le digo cuando está como gritando así como eufórico le digo qué tal si usamos la voz ya dentro de la casa y tenemos la voz dentro de la casa y la voz de afuera tú quieres gritar estás muy feliz vamos a abrir la puerta él sale y grita se desgañita un poco y está en un espacio donde él puede expresar toda esa energía y donde si quizás yo estoy en una llamada pues no tengo a Paulo gritando debajo pero si yo trato de frenar esa expresión que él tiene nos lleva a un punto en el que lo que hacemos es pelear y cuando uno empieza a pelear con un niño la única forma que eso termina es escalando y escalando y escalando y nos han enseñado que la única forma de parar eso que además desde los patrones que tenemos de educación eso es una falta de razón tú sabes que la única forma es la nalgada o el grito asumimos que como nos han enseñado es así y no nos sentamos a leer realmente un niño de 5 años qué es lo que entiende realmente un niño de 5 años qué es lo que necesita realmente un niño de 3 años cuáles son sus intereses porque ahí es lo que tiene que montarse el adulto entonces los hacemos que se acomode un poco ellos a nosotros y no nosotros a entender eso o sea arrastramos saberes así y así y así vamos repitiendo 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 y cuando queremos hacer las cosas diferentes entonces nos sentimos retados ahí también hay un problema de autoridad súper grande que nos sentimos que no nos respetan y que no los adultos somos nosotros y cómo nos van a gritar así y el juicio de los demás que siempre está cómo lo estás haciendo lo estás haciendo bien lo estás haciendo mal que un menos de edad le diga a un adulto no no quiero las personas se sienten como retadas de las infancias se ha hablado poco Dache creo que ahora se está abriendo un poquito más la conversación y se está mirando un poquito más a las infancias pero todavía hace falta hablar de las infancias que para llegar a ese punto que comentaba sobre sobre cómo yo quiero que me traten a mí hay que también continuar abriendo ese espacio sobre las infancias y esa información que a veces no tenemos yo recuerdo por ejemplo en la lactancia que yo no entendía por qué a los tres meses o a los cuatro meses que se comportaba de una manera y cambiaba radicalmente y claro es que hay etapas de crisis que un montón de información que yo no tenía en la mano cuando ya yo tuve esa información ya yo primero me relajé es normal que esté pasando esto y segundo me sentí como más en control es lo que toca vamos a sostener hay dos elementos que yo he visto que funcionan en la crianza respetuosa como lo veo desde afuera ya el mío ya está grande he visto que el acceso al conocimiento al conocimiento además bien fundamentado porque una cosa es el conocimiento popular que no es que no valga no es que no tenga su valor sino que a veces no tiene todo el fundamento que debe y la empatía ese no hacerle al niño a la niña lo que no quieres que te hagan a ti y también el autoconocimiento la autopercepción a veces yo no soy consciente de lo que yo necesito y como no soy consciente de lo que necesito no me he sentado a analizarme al no tener ese conocimiento de mí misma de lo que yo necesito entonces no analizo que eso es algo que esta otra persona necesita que se le dé su espacio necesita que se le dé su tiempo necesita que se le escuche necesita que se le pregunte qué cosa es lo que quiere lo que demanda entonces que se negocie para poder realmente hacerle sentir mejor acompañarle y también de alguna manera que te acompañe hacer que las personas a su alrededor se sientan seguras se sientan acompañadas se sientan amparadas también mi hijo recuerdo que cuando me veía demasiado preocupada yo tengo tendencia a poner cara de tristeza cuando estoy preocupada no estoy triste simplemente estoy preocupada y él venía y me abrazaba y me decía qué te pasa mamá no llores mamá y a mí eso me encantaba porque me daba cuenta de que era capaz de percibir cómo las demás personas se sentían podía hacerlo el hecho de que los niños de que las infancias sean capaces de sensibilizarse entre los demás es algo que yo pienso que hay que promover que hay que estimular y que no siempre lo estamos haciendo a veces algunos métodos algunas maneras de comunicarse con los niños es como si quisieran de sensibilizarlos de eso y no puede ser porque eso va precisamente contra esa necesidad de criar a una persona afectivamente responsable completamente o sea cómo queremos seres humanos respetuosos independientes empáticos si la manera en la que los estamos criando es desde el autoritarismo desde la violencia o sea no hay lógica que lleve a gritar pegar maltratar no escuchar minimizar violentar etiquetar a un niño y que derive por arte de magia en un ser humano resolutivo empático bondadoso cooperador o sea no hay entonces a veces nos preguntamos porque yo escucho mucho y además yo vengo de una familia bien grande donde los métodos eran los más tradicionales posibles y con una variedad tremenda y a veces decimos ¿qué le va a hacer un grito? no le va a hacer nada o sea no le pegué y le grité y yo me quedo pensando cuántas veces ya de adultos aún a veces ante un grito no reaccionamos de la manera que reaccionábamos cuando éramos niños porque eso se nos implantó ahí el susto el estrés que tú vas a sentir un grito que no es ni contigo y enseguida tú ves que la adrenalina te sube que tus extremidades están listas para mandarte a correr porque tú sabes que un grito es señal de algo que no estaba bien y hasta desde el punto de vista biológico cuando los niños lo que están recibiendo gritos todo el tiempo lo que pasa a nivel fisiológico del cerebro es que el contisol que es la hormona que se entrega cuando hay estrés para que uno esté listo para la supervivencia cuando se llena el cerebro del contisol eso afecta el sueño afecta la memoria afecta la concentración o sea hay una serie de cosas que están pasando ahí que no es un grito y ya parte de toda esa información que tú decías Lien ahorita que no tenemos porque no sabemos porque no se habla porque no se nos explica y porque también está esta historia de ay pero yo no salí tan mal nosotros a determinados privilegios podemos tomar decisiones que otras familias en situación de vulnerabilidad les cuesta crecieron con estos gritos con esta violencia les cuesta romper con eso y entonces ahí es donde tenemos que entrar a colaborar es importante también que las personas cuidadoras que tienen menores a su cargo sepan que no es solamente un aprendizaje también hay que desaprender mucho hay que desaprender mucho y es poco a poco una de las cosas que más a mí me ha costado ha sido validar los llantos y las rabias creo que que lo he expresado en redes cuando comparto alguna experiencia donde he validado emociones que son que la gente percibe como incómodas he compartido estas experiencias que hemos tenido en casa porque en realidad soy yo misma como haciendo esa reflexión para darme cuenta de que lo conseguí pero antes de esa experiencia que tuvimos hubo muchos no llores más eso no es nada no es para tanto los hubo porque me crié así y uno lo repite a veces entonces tampoco es el latigazo de soy mala madre estoy criándoles mal es ser consciente de que hay que hacer un cambio de que hay que ir desaprendiendo y aprendiendo a la misma vez para llevarlo mejor yo creo que nunca nunca somos más jueces de nosotros mismos que cuando llegamos a ser padres o madres porque nos repensamos muchísimas cosas y a veces cuando uno está leyendo la teoría y escuchando historias de personas a las que sí les funciona determinadas formas de actuar con las niñas y con los niños te cuesta más que esa sea la primera respuesta el recordar lo que leíste que va a ser que funciona cuesta más que salga esa respuesta a que salga la que tú has aprendido que tiene que ser y la que has aprendido que tiene que ser viene más no de observar a otras madres sino de la madre o el padre que fueron contigo o con tus hermanos viene de ahí a veces igual cuando Pablo ya al principio más pequeño intentaba repetirme con un mantra se está intentando comunicar se está intentando comunicar qué es lo que me quiere decir o sea no habla está llorando algo me está diciendo porque igual a veces caemos en esta cena me cae ¿por qué lloras? y probablemente el niño no puede explicarte el por qué no tiene el lenguaje suficiente o la comprensión suficiente del mundo y todo eso es como en vez de reaccionar para parar que también nos cuesta mucho no ser reactivo parar y decir ¿qué está pasando? ¿cómo lo voy a abordar? mamá necesito espacio y lo miré así como que ¿eh? pero me lo dijo y eso para mí es una ganancia también yo bueno este no quiere no quiere ahora que yo lo toque y está en su derecho no quiere abrazo no quiere nada mamá necesito espacio bueno ok déjame aprovechar también para hacer alguna cosita para mí ¿sabes? una de las cosas que más yo he aprendido en este viaje de ser madre es que no son míos y que yo no les estoy criando para mí yo les estoy criando para que salgan de mí y salgan a la vida y yo intento darle los recursos que pueda como pueda como los que tenga que les sirvan para ese momento cuando ya no estén en mí cada vez que suceden estas cosas en casa por ejemplo Andrea me dice estoy muy molesta si te entiendo que estés muy molesta pero sé que cuando le pase fuera de mí de la casa sé que lo va a hacer igual y eso para mí es súper importante darle esos recursos que ellos puedan ser a mí me ha pasado con las muestras afectivas yo soy muy pegajosa y sin embargo mi hijo no es tanto de contacto físico es más de hablar contigo de enseñarte las cosas que le interesan de compartir las cosas que le interesan y en casa a veces con mi mamá con mi hermano con mío que le pedimos besos que le pedimos abrazos y él dice que no ya ya nos hemos ido acostumbrando sobre todo mi mamá que era la que más le dolía y el niño no me quiere besar pregúntale por qué casi siempre el niño lo que decía era bueno ahora no necesito lavarme primero los dientes o sea daba todas sus razones muy lógicas y a veces que simplemente no quería y había que respetarle eso sin sentirnos nosotros mal y sin hacerle sentir a él mal o culpable porque no estaba siendo amoroso reconocer que cada niño cada niña es único también hay que conocer a tu niño y a tu niña sabes que me pasó anoche con la mayor ya íbamos a dormir y me dice que no quería ir a la escuela llevan como dos semanas enfermos te pasa algo en la escuela necesitas de alguna manera te estás sintiendo mala hay algo en particular que me quieras contar y me dice no fulano un compañero del aula se inventa cosas de mí un conflicto supongo y le dije pero quieres contarme algo más de eso y me dice no ahora no tengo deseos de hablar de esto podemos hablar de esto en otro momento y yo como sí claro por supuesto cuando tú sientas cómoda genial que no sienta que yo la estoy presionando sabes que ella se sienta con la libertad de decirme ahora no tengo deseos lo hablamos después mamá y yo muy orgullosa además es que al final esa es la meta o sea nosotros que ya somos adultas y a veces quizás también tenemos esa nos cuesta expresar lo que sentimos que ellos puedan hacerlo es una ganancia tan grande porque al final y volviendo al tema de yo no salí tan mal muchas veces cuando decimos eso que lo he dicho también yo desde lo personal me he puesto a mirar y yo sí pero me hubiera gustado que no fuera así o me hubiera gustado ahora mismo ser capaz de tal cosa con la que he tenido que trabajar mucho y que no me salió natural porque no me enseñaron yo creo que la meta de seres humanos más responsables desde todo punto de vista empieza porque yo sea capaz de entender lo que me pasa reconocerlo nombrarlo y que alguien me acompañe a entenderlo que luego entonces ya estamos así todas crecidas y aún no sabemos ni de qué va la cosa Dache muchas gracias por la historia por compartirla por tu visión de psicóloga nos encanta puesto tu granito aquí en el descanso estoy segura de que nuestra audiencia va a agradecer todo lo que se ha dicho aquí todo lo que hemos conversado muchas madres muchas personas cuidadoras muchas familias van a pensar reflexionar estas cosas y algunas posiblemente las incorporen y todo les reitero las gracias sigan haciendo esto caballero es súper necesario y yo creo que también ayuda mucho que las historias tengan voz voz porque la entonación las experiencias narradas en primera persona a veces tienen mayor fuerza para lograr generar empatía que los textos que uno se pueda leer entonces sigan trayendo voces de gente que tenga cosas para contar y así seguir creciendo que al final es lo que tiene sentido y es de lo que va a la vida también ha llegado el momento de la despedida me lo he pasado muy bien ha sido bonito estar aquí con Dache compartiendo muchísimas gracias por escuchar muchísimas gracias por participar en la conversación quienes están participando quienes todavía sientan que su experiencia no es importante o no es válida por favor únanse a nuestros grupos tenemos un grupo en Facebook tenemos un grupo en Whatsapp donde compartimos experiencias donde debatimos cada viernes en dependencia de va cambiando el horario en dependencia de los tiempos que tengamos pero es muy bonito estar ahí estamos intentando crear esa comunidad de personas cuidadoras para compartir experiencias recursos consejos para sentirnos menos solas para aliviar un poquito las cargas por supuesto también puede seguirnos por las redes de periodismo de barrio compártanos las dudas legales que tengan por favor respecto a lo que hablamos hoy con Dachelis o lo que quieran hasta luego entonces nos vemos pronto aquí en el descanso porque lo merecemos y lo necesitamos el descanso es una producción de periodismo de barrio con la conducción de Lien Real Jaén y Yadira Álvarez Betancourt recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales como nos encantará escuchar sus comentarios sugerencias y experiencias como personas cuidadoras de Frijol voy bajando que se queme ladro antes o Boo voy bajando que se queme ladro y y Gracias por ver el video.